Porque hay otros que siempre, bueno, yo no para otro lado. Pero la gran mayoría, por estar siempre presente, por estar atento, por seguir impulsando esta institución, SAMEC, que es parte de salud totalmente distinta, muchas veces no bien comprendida, porque la mayoría tiene una formación intramuros, nosotros somos extramuros, prehospitalarios, estamos en la búsqueda y estabilización y otro lado del paciente. O sea, sé porque a veces personal de decisión me preguntaba qué hacemos nosotros. Esto, ni más ni menos, búsqueda, estabilización y otro lado del paciente. Lo hacemos en la parte terrestre, aérea, capacitación, las carpitas que le dicen que son puestos sanitarios y puestos médicos de avanzada, donde prevalece, en lugares donde hay gran concentración, por la cantidad de pacientes que se pueden atender. Un paciente me bloquea una ambulancia. Con esto también, un gran número de pacientes son contenidos y no van, el impacto hacia el hospital. O sea, todo eso se hace desde la prehospitalaria. Entonces, agradecerles a todos los personales de SAMEC que siempre están dispuestos, que da, sabemos que es una tarea muy exigente, muy estresante, científicamente comprobada, la más estresante de todas las actividades que hay en la medicina, que es la prehospitalaria, que el IVY se devuelve en mortalidad más alto por estrés. O sea, no es fácil. Y, sin embargo, la gente está, y estamos siempre, en el momento más álgido, que es la emergencia en sí, el riesgo inminente de vida. Y después, ya queda en la parte hospitalaria, intramuro, tratamiento. Agradecer a todos los amigos que están presentes, gracias a las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Armadas, Policía, Defensa Civil, los grupos Rescate, Tránsito, la ANAC, el Ministerio de Seguridad también. Agradecerle a Servicios Penitenciarios. Muchos dicen, ¿por qué hay tantas instituciones que no son de salud? Avisen, que lo vean ya, Gendarmería, Servicios Penitenciarios, por la tarea, precisamente, extramuro. Estamos en el hospital, no voy a tener el contacto que tenemos con los demás. La Agencia Provincial de Seguridad Vial. ¿Qué hacemos? Somos parte. Vemos. Entonces, nosotros podemos estar y aportar, o sea, nos encontramos con ellos. en la calle, permanentemente, con policías, tenemos un trabajo de años en los distintos sectores, estando integrados al 911. El 911, el policía bombero, Biza, MEC. Al principio, siguieron a tener un pasillito, pero fuimos ganando el lugar. Y preparándonos para la emergencia y las situaciones, como bien decía Edith, que comprometen a todos. En situación de desastre, nos pregunta, ¿qué pensás? Si sos afiliado, hasta lo cual, te llevo puesto. Y si no estamos capacitados, afortunadamente, tuve la oportunidad de, tener la oportunidad de prepararme en esto, sin vivirlo. Y es muy importante, a través de la Dirección Nacional de Emergencia Sanitaria, incidentes como en Chile, Perú, Haití. Y ahí vemos la necesidad de estar todos juntos, capacitados, entrenados, y empezar desde la mínima a máxima, porque hemos visto lugares que supuestamente están súper preparados, y hay un concepto que el desastre, la emergencia, la catástrofe, haga lo que haga, siempre te falta. Entonces, debes estar lo máximo preparado para hacer lo mejor posible y tratar de salvar la mayor cantidad de vida en los primeros minutos y horas, que es lo más importante. Y esto es, que cada uno conozca su función, su rol, y el trabajo que siempre hacemos con Edith, y le agradezco toda su palabra, una hermana de la vida, es por la comunidad, por los demás. Acá no tiene cabida quien piensa, como digo yo, que era un juguete, que éramos jóvenes, es pensar en el otro. El que no piensa en el otro no tiene cabida en ningún lugar que deba asistir a la comunidad, sobre todo en esas situaciones. Las situaciones de desastre sacan lo mejor del ser humano, pero también lo peor. Y se ha visto cosas que no voy a nombrar porque no es oportuno, porque si alguna vez quieren verlo, lo terrorífico que saca el ser humano y la bondad que saca también el ser humano. Entonces, hay que estar preparados a trabajar, a pensar, saber que todo lo que hagamos y nos preparemos va a ser, ojalá nunca lo tengamos que vivir, pero si se presenta, saber qué hacer. Lo peor que nosotros pasa es no saber qué hacer. Lo que ha ido entre el pánico y el desorden y donde, como pasó en Perú, la Fuerza de Seguridad fue salir a hacer la parte de asistencia, se descuidaron la seguridad y hubo un desastre. teniendo los roles, cada uno cumple sus roles, ni mejor ni peor que el otro. Cumpliendo los roles, trabajando en conjunto, es sobre todo en las primeras horas donde se salva la vida. Nosotros mismos lo nombró recién el señor secretario de salud, el incidente del carne. Una institución con fuego en el trabajo. Muchos decían, capaz, si los preparaban con salida también, pero...